1, 2, 3 Lágrimas y cenizas el tiempo las llevará Solo quedan las ruinas de un sueño que se fue con Dios Los mortales dorados y la desolación Cuando miro el abismo y cuando veo un poco más allá Me pregunto quién hizo tu sonrisa y el mar El polvo del camino sacudido en un rincón Después otro destino, otro puerto de amor Cuando veo la mañana y cuando el cielo es más azul Cargo a cuestas mi mochila, otro sueño, otra cruz Persigiendo mi estrella, una luz en la oscuridad Voy a andar los caminos y volverte a encontrar Histórigo, otro sueño, otra cruz Gracias por ver el video.